Ella se enoja Ella se enoja porque la mandan a tirar la basura Bien enojada se pone A una mosca le tiene miedo Ufale No que no huele No, ahorita bien Con pasta Dice que no ella de la basura pero no la quería ir a botar ella No, ahorita bien No, ahorita bien No, ahorita bien No, ahorita bien No, ahorita bien